Amigos de nuestro canal Mundo Béisbol, en esta ocasión hablaremos de William Stanley Macerowski. El pelotero William Stanley Macerowski, apodado Mass, nació en 1936 y fue el número 9 de los piratas en las ligas mayores, con los que debutó en julio 7 de 1956 y jugó hasta 1972. Fue campeón de la Serie Mundial con su equipo en 1960 y 1971, donde Roberto Clemente fue el primer latinoamericano en lograr ser el jugador más valioso. En la Serie Mundial de 1960, se convirtió en el héroe del equipo de los piratas, ya que ese 13 de octubre, gracias al honrón que conectó, hizo que la Serie fuera para ellos, dejando a los Yankees derrotados, habiendo llegado con la Serie empatados. Los Yankees habían estado muy cerca de lograr su Serie Mundial número 19, pero más les enfrió el gusto y no pudieron con unos piratas que habían luchado con todo para lograr su fin. Además, fue Macerowski quien batió ese honrón ganador, siendo la primera Serie Mundial en terminar así. Ese 13 de octubre de 1960, difícilmente puede ser olvidado por los fanáticos seguidores de los Yankees y los que animaban a esos piratas de Macerowski. Bill Macerowski se retiró de sus amados piratas en 1972. Después, se hizo instructor no oficial del cuadro interior de los Expos. Los piratas retiraron su número 9 en 1987 y pasó al Salón de la Fama en el 2001, merecidamente desde luego. ¡Hasta pronto!